Los salteños somos como todos, con sueños, aspiraciones y metas. En El Alto trabajamos las 24 horas. Sí, somos gente bien chambeadora. Ay, pero ahora no vamos a romantizar a la ciudad de El Alto, como dicen nuestros intelectuales aymaras, porque a nosotros nos duele. Hemos logrado por la pérdida de nuestros seres queridos en los procesos históricos que ha marcado nuestro país. Teunchuzamarca ha pasado a ser una ciudad moderna, con estas construcciones gigantescas. Los cholets, edificios modernos con sus robots, sus barcos. Pero pese a esta modernidad, nosotros no olvidamos de dónde venimos. Hepunay mitas Sarantanyani. Habitamos entre la ciudad y las provincias. Llega cosecha, nos vamos con toda la familia de nuestras comunidades. Para nosotros es importante el vínculo con la vida y lo ancestral. Nuestro objetivo, transmitir a las nuevas generaciones. En El Alto está la feria más grande de Sudamérica. Encuentras de todo. También está el aeropuerto internacional, la OPEA, la terminal metropolitana, el teleférico, nuestros katus, nuestras trancaderas, nuestros jóvenes, nuestras guaguas, que van a seguir criando y construyendo El Alto. Y sí, nosotros amamos y honramos a la ciudad de El Alto. Un camisaki cuyaquita, un camisaki gilata, un abrazo, un beso, no te va a faltar. Hay mucho que trabajar y El Alto seguirá creciendo. El Alto de pie, nunca de rodillas. ¡Jayaya El Alto!